A mí me gusta lucirme, andar bella y vestirme, baby, solo para ti Porque me gustan las cosas que me dices, baby, que son solo para mí Soy tu chiquiponpons, que te gusta un montón, no añade tu corazón Te enciendo, soy un dragón Que el DJ toque un rolón pegado a tu pantalón Soy tu chiquiponpons, que te añade tu corazón Sabe que soy su mamá ¿Qué pasa chiquitito? ¿Por qué tan calladito? Tú eres mi chaparrito, quédate un ratito No te aguites chiquitito, quédate un ratito Tú eres mi bebecito, échate un bailecito Soy tu chiquiponpons, sé que te gusta un montón, no añade tu corazón Soy tu chiquiponpons, soy tu chiquiponpons, sé que te gusta un montón, no añade tu corazón Te enciendo, soy un dragón Que el DJ toque un rolón pegado a tu pantalón Soy tu chiquiponpons, soy tu chiquiponpons, sé que te gusta un montón, no añade tu corazón Soy tu chiquiponpons, soy tu chiquiponpons, sé que te gusta un montón, no añade tu corazón Soy tu chiquiponpons, soy tu chiquiponpons, sé que te gusta un montón, no añade tu corazón